Mi nombre es Erenia Martínez Cámara de Sánchez Diamonte Soy la mamá de Santiago Sánchez Diamonte que desapareció el 24 de octubre de 1977 Soy maestra y profesora de Historia ingresada a la Universidad de La Plata y durante muchos años me dediqué a la docencia primero como maestra y luego como profesora del Colegio Nacional de Bellas Artes y directora fundadora de la Escuela de Enseñanza Media Nº 2 de donde me jubilé en el año 78 bueno, más que jubilarme que en ese momento podía jubilarme pero había decidido seguir un tiempo más porque pensaba que a los 50 años era el demasiado joven para jubilarme a pesar de que en ese entonces los docentes nos podíamos jubilar a los 45 años pero cuando desaparece Santiago en el 77 ya se tornó imposible, primero la desesperación, la búsqueda constante no estar en condiciones para estar al frente de alumnos y ocuparme de todas las cosas que tenía que ser inherentes a la dirección de una escuela y después, en ese entonces era ministro de educación Solari, que era un militar que cuando se enteró que yo tenía un hijo desaparecido bueno, ahí empezó a hacerme la vida imposible, ir a cada rato y prácticamente me obligó a jubilarme que por otra parte ya en ese momento había en mayo del 78 o sea de lo que pasó Eneña, antes de poder entrar en esa etapa de su vida nos interesa también que nos cuente cómo fue su infancia usted, su infancia la pasó en La Plata Sí, yo nací en La Plata somos tres hermanas mujeres, yo soy la mayor vivimos en un hogar donde realmente se nos dio todo tipo de posibilidades no solamente con mis padres, sino también con mis abuelos maternos así que tuvimos una niñez y una juventud que ojalá lo hubieran tenido mis hijos bueno, este ¿Qué cosas hacías de joven? ¿Qué recuerdas de aquella época? Sí, bueno, era muy distinta a la época de ahora toda mi mi escuela, tanto jardín como primaria, secundaria la hice en la escuela normal número uno cuando yo entré a jardín era el primer año que que funcionó la escuela donde está ahora, una lindísima escuela y tengo de los maestros y profesores el mejor de los recuerdos, sobre todo de la parte primaria y jardín bueno, cuando egresé pasé a la universidad ingresé a la universidad seguí profesora de historia aunque realmente hubiera querido seguir derecho que era lo que me gustaba pero en ese entonces eran muy pocas las alumnas mujeres y menos casi todas las pocas que seguimos de la división terminamos yendo a Humanidades que era la carrera la facultad más adecuada para las mujeres cosa distinta a lo de ahora bueno, seguí profesora de piano desde chica seguí en la alianza francesa bueno la vida era con las amigas grupos de amigas me casé muy joven antes de recibirme tuve seis hijos de los cuales el mayor falleció a raíz de un accidente primero tuvo un accidente de caballo y después con dos meses de inconsciencia y después de su recuperación pasaron los años y en un accidente de tránsito falleció a los 31 años tres meses tres años después de la desaparición de Santiago bueno mi segundo hijo era Santiago que ahora tendría 58 años después tengo otro hijo de 56 que es médico el cuarto que es veterinario que tiene 53 años 54 años Carlos que es abogado y mi hija la única mujer que es arquitecta la más chica con bastante diferencia pero bueno este en casa tanto en mi casa cuando era joven como después en mi familia y con respecto a mis hijos este una de las principales cosas que les inculqué y que y las apuntalé para que siguieran estudiando la prueba de ellos que se recibieron todos este y fueron fue un lugar donde se les dio se les dio mucha importancia también el deporte los chicos jugaban a rugby todos han sido deportistas este y bueno les tocó vivir la época este desgraciada todo comenzó así el primer cimbronazo fue la muerte de un sobrino este en el año 75 un hijo de una prima Hernán Roca Hernán Roca este era aparte del primo era muy compañero de mis hijos sobre todo de Santiago y de Gonzalo más que eran compañeros inclusive compañeros de rugby compañeros de estudio estudiaban en medicina y él lo matan en el 75 en época de gobierno civil si en la época de las 3A del CNU y quizás es lo que se piensa este confundido con el hermano que el hermano si tenía activa militancia este lo matan cuando llega a su casa este el día que había dado examen en medicina y que habían estado festejando que les había ido bien este lo interceptan cuando llega a la casa y aparece acribillado en el camino Magdalena eso fue el detonante así para que sobre todo Santiago que era el que también estaba militando este lo conmocionara brutalmente bueno como se enteran ustedes del golpe bueno un poco como vivieron esa época con esta noticia trágica que tuvieron y después el golpe yo estaba en Buenos Aires ese día me recuerdo perfectamente ese día del golpe estaba en Buenos Aires uno pensaba que las cosas estaban mal durante la última etapa del gobierno de Isabel con López Rega y demás con las 3A con el CNU acá era muy visible el apoyo que tenían acá estaba en la época de Calabró este el apoyo que le daban a todo lo que fuera de la derecha en ese entonces este a tal punto que en ese momento ese año sobre todo cuando pasó lo de Hernán este que fue una cosa que era empezaban porque no era como después fue la desaparición de tantos chicos que fue un horror me acuerdo que ese año nadie salía nadie mi hijo por ejemplo yo vivía en ese entonces en 56 y 9 y mi hijo estaba de novio con el que después se casó que vivía tres cuadras de casa no era frente al teatro argentino y este y realmente cuando iba cuando volvía me llamaba por teléfono ya voy y yo esperaba para abrir el garaje que entrara rápido porque nadie salía de noche era un terror era además este cuando qué rara coincidencia Macera yo lo conocía de joven este el hijo mayor lo llevé todos durante dos años todos los días al colegio iba al colegio con mi hijo él había venido con el mayor con Jaime y con Santiago también pero era de la edad de Jaime ellos iban al San Michael un colegio que quedaba en 57 y este y Macera en ese entonces era un marino raso que había recién llegaba de Puerto Belgrano y como no tenía había entrado en la compra que se en un consorcio de la Marina para oficiales de baja graduación para adquirir un departamento él no podía pagar al mismo tiempo el departamento y un alquiler entonces estaba viviendo que vivió dos años en la casa de los suegros que quedaba a dos tres cuadras de casa y que también por extraña coincidencia eran los suegros de mi hermana yo tengo una hermana mi hermana que me sigue que es un año menor que yo este estaba casada con Vieira que falleció y la mujer de Macera es Vieira bueno un hermano de eso sí casada con un hermano de la mujer de Macera claro mi hermana con los cuales no tuvo nada de relación al final estaban distanciados porque también se portó pésimo con ellos y entonces todos los días lo llevaba yo lo llevaba y lo traía al mediodía y a la tarde porque era de doble escolaridad todo el tiempo que dicho sea tenían una hija Macera una nena que falleció a los 6 años una divina chiquita este que mientras él estaba viviendo acá en La Plata la chiquita tuvo un problema estaba mal este primero tenía dos hijos el hijo y la hija el hijo había tanto el hija y la hija los habían operado de apéndice justo en una semana que era rarísimo que los dos pero parece que lo que tenía la nena era hepatitis entonces acá no le diagnostican la hepatitis la chiquita estaba muy debilucha y que se yo y el médico les dice que le conviene cambiar de aire para que se repusiera y demás se van en tren porque no tenían ni auto ni nada se van a Jujuy que en Jujuy vivía una hermana de la mujer llegan a Jujuy y al día siguiente de llegar se muere por el cambio de altura en estallido de hígado una chiquita de 6 años que era un amor bueno eso fue en el año 59 en diciembre de 59 sí después yo nunca más lo vi en diciembre de 59 bueno él era un loco me acuerdo que la fueron a buscar a Jujuy en un avión de la marina y justamente en ese avión va a buscarlo Rodolfo Crespo que era su íntimo amigo que habían sido íntimos amigos compañeros de promoción y que los dos Crespo decía los dos éramos burreros íbamos a carreras juntos eran muy amigos y este que murió Crespo y que después desaparece el hijo y la hija de Crespo los dos el hijo la hija y el yerno que habla de la mujer falleció hace poquito mi nena Crespo hace muy poco bueno la cuestión que tampoco hizo nada nada todavía encima cuando Crespo pasó lo que pasó que fue a verlo y todo y él le dijo mira si querés venir cuando quieras a tomar un café vení bárbaro pero no vengas a preguntarme porque quédate tranquilo por suerte la Marina y vos sabés que la Marina es muy distinta al ejército mirá lo que era la Marina no hizo nada en el caso mío yo no le pedí nunca nada ni llegué nunca nada y en el caso de que mi hermana quiso verlo y no la atendió la atendió otra persona que no ni voy a nombrar la obra acá que estaba ahí en la época viste que no existía poder legislativo no existía nada que estaba la CAL que era la comisión legislativa y este nunca supe nunca recurrí a él antes de entrar antes de entrar porque bueno Santiago también estuvo en la base naval de Mar del Plata ¿no? sí bueno eso yo nunca antes de entrar nos gustaría que nos cuente la historia de Santiago cuando desaparece cuando empezó la dictadura bueno cuando empezó la dictadura con horror con horror pero nunca me imaginé que iba a ser tanto horror la desaparición como la muerte de Hernán Roca y después yo era directora de dos y sesenta en ese momento este bueno ya ahí en el colegio empezaban había un grupito que había venido del del San José que habían entrado en tercer año ¿quiere atender? paramos cortamos un poquito sí voy a tener que ay sacas el salón nomás y así que aprovechamos y le ponemos un poquito acá ¿no? bueno bueno ¿cómo era la vida de Santiago? ¿qué recuerdos tiene digamos de su espacia de su adolescencia? bueno él era el segundo de mis hijos este también hizo la escuela al principio en jardín y los primeros grados hasta tercer grado en el San Michael que era doble escolaridad y este y después que eso me posibilitaba a mí también poder estar en la escuela después cuando se cerró el colegio entró la Nexa hizo terminó la escuela en la Nexa desde tercer grado y después los seis años del colegio nacional después se fue a Europa con un amigo que estuvieron paseando por todas partes un lindo que pudo hacerlo en ese momento y este y ingresó a arquitectura se casó muy joven se casó en el año setenta y cuatro era chico tenía veintidós años y este bueno y trabajaba estuvo trabajando un tiempo en el poder judicial pero después a raíz de de que empezó a militar y demás no quiso seguir ahí en el poder judicial este y se fue a trabajar con un amigo de él en la inmobiliaria de López Gastesi que era muy amigo este bueno y seguía estudiando tuvo las dos nenas este una que que en el momento de la desaparición tenía recién cumplidos tres años y la otra dos años Verónica y Celina y este y un día en la casa ellos vivían en la calle tres treinta y cuatro treinta y cinco y tenía a la entrada un porch que estaba todo pintado de blanco y en en una de las paredes bien chiquito abajo habían puesto CNU entonces él pensó que eso era un aviso una marcada de la casa porque él decía si era una pared grande si hubiera sido tipo propaganda hubieran puesto con unas letras grandes entonces él entendió que eso significaba que estaba marcado y decidieron irse a vivir a Mar del Plata se fueron a vivir a Mar del Plata este en un departamento ahí en la calle Corrientes al dos mil setecientos que quedaba muy cerca de un departamento que yo tenía en San Martín y Entre Ríos este él yo nunca supe que vivían en ese departamento porque él tenía él decía que este por ahí qué sé yo obligaban a a decir dónde estaba y bueno para no este pero nos veíamos nos veíamos hablábamos por teléfono nos veíamos inclusive para en el verano fue a la playa donde estaba yo siempre y lo veían así que no estaba muy reparo ¿dónde militaba en esos años? en el 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 que ahí había un grupo bastante grande de arquitectura bueno este se van a vivir ahí yo este la última vez que estuve fue justo el día que se que se incendiaba el teatro argentino el 18 de octubre el 18 de octubre bien digo del año 77 este yo había estado la semana anterior en Mar del Plata avisar con ellos y este no yo lo veía bien este y la semana siguiente era el día de la madre que creo que fue el 17 el día anterior de ese 18 de octubre que fue justamente fueron mis consuegros a verlos y justo ese fin de semana el día anterior el día de la madre que el sábado había salido en el diario que había habían este desbaratado decía así en el diario un grupo este que era de esa agrupación este en Mar del Plata bueno ahí me entró el terror de pensar que podía pasar algo y cuando hablo con mis consuegros ellos me dicen que no que habían notado nerviosos pero que estaban bien que se yo no se ese 18 ese lunes yo vuelvo del colegio y mi madre me dice que había llamado Santiago para pedirme si no podía ir a buscar a las nenas porque Cecilia estaba con mucha fiebre y no tenía quien las cuidara eso a mi me dio la pauta que no era ese el motivo bueno era el mediodía me fui a la estación a la terminal seguí pasaje y me fui directamente a a Madre Plata que justamente cuando salgo de casa era un humo bárbaro porque a tres cuadras estaba después me enteró que era el teatro argentino que se estaba incendiando cuando llego estaba en mi departamento no estaba en el departamento de él estaba en mi departamento con las nenas este y bueno cuando yo toco el timbre que se mira por la mirilla le digo este bueno yo cuando llego a Madre Plata lo primero que hago es sacar pasaje de vuelta así que estuve dos horas en Madre Plata nada más y este entonces le digo ¿por qué no vas hasta acá a la vuelta a comprar algo para comer? y él me dice mejor porque no vas vos así que ahí él debía tener miedo que gracias a Dios no pasó nada en ese momento bueno la cuestión que voy comemos y tengo que volver y me llamó la atención tenía dos balijotas con todas las cosas de las nenas documentos todo y este bueno entonces yo le digo en ese momento que que corre peligro que que en ese momento yo a lo mejor puedo ayudarlo que si le pero nadie pensó que iba a ser tan desesperado canallesca la la cacería de brujas que hicieron bueno si por pensar distinto yo me tengo que ir que se o no han caído compañeros y que se o cuándo mira Hernán me dijo mirate esto es el otro este yo no he hecho nada y que no he puesto ni una bomba no he secuestrado no he matado ni nada este no tengo por qué irme este bueno cuando salimos no conseguíamos taxi entonces fuimos caminando mi casa quedaba ahí en San Martín y Entre Ríos y fuimos caminando hasta la esquina sobre el boulevard que ahí conseguí un taxi y él me acompañó y estuvo un rato esperando este que el micro arrancara que estuvo como 15 minutos yo estaba en el primer asiento con las dos nenas que dicho sea de paso las chiquitas eran dos años recién cumplidos y la otra tres años una cumplió en agosto y en septiembre este que no me veían tanto porque me veían cada dos meses o sea no era como ahora que las tengo todos los días y este y yo estaba con las dos ahí con las varijas con la desesperación y lo vi con una cara así yo ahí tuve la premonición que no lo volví a ver este bueno este menos mal que no aparecieron porque si si realmente estaba merodeando como que estaban no sé como tuvimos suerte de que no fuera ahí delante de las nenas o bueno así pasó después tuve bueno a los dos días o al día siguiente llamó para ver cómo estaban las nenas que se llaman y después este eso se desaparece en el 24 nosotros nos enteramos recién el 28 porque en el departamento que ellos vivían ellos vivían en el segundo piso y en el primer piso vivía un matrimonio con una hija o dos hijas grandes ya este que eran de la plata y él el padre había sido empleado de mi consuegro así que los conocía que yo nosotros no sabíamos de eso entonces ese día llama por teléfono este señor y le avisa a guía a mi consuegro que había desaparecido Cecilia él habla nada más que de Cecilia que la habían y le buscaron la casa bueno esa noche fue él con el yerno con Bustillo y fueron allá y yo me quedé todo el día y me imaginé que estante también porque si no hubiera hablado bueno y entonces vienen con noticias que habían desaparecido los dos y demás bueno ahí empezó había Scorpus otra madre plata después todas las cosas que al principio uno estaba porque eso era en el 76 ya habían empezado habían empezado pero el grueso desaparecieron desaparecieron en el año 77 y 78 también bueno este yo voy en el 8 de diciembre voy a Mar del Plata para no estaba con fortaleza como ir para ir al departamento no sabía nada con qué me iba a encontrar ni nada y voy a Mar del Plata y hablo con no, no miento eso en diciembre fue cuando ya fui a levantar el departamento en los primeros días de noviembre voy a Mar del Plata y voy a la casa al departamento de los vecinos que vivían en el primer piso ah para esto cuando este señor llama para avisar dice que recién había llamado porque habían quedado mal porque los habían amenazado que si llamaban por teléfono iban a tomar represalias con ellos entre ellos porque da la casualidad que mientras están haciendo el procedimiento la chica va al departamento a llevarles porque ellos tenían una quinta a las afueras de Mar del Plata y habían ido a llevar huevos y cosas para para los chicos y ahí justo lo pescan bueno y ahí me cuenta me cuentan ellos y me cuenta la portera que pobre la portera estaba desesperada porque tenía muy buena relación con los chicos inclusive dice que a veces le cuidaba a las nenas y me cuenta que llegaron las fuerzas conjuntas era un día de lluvia y primero fueron a ver a la portera y la obligaron con una ametralladora así que chocara el timbre para que no les abrieran así enormemente y estaba desesperada la mujer me decía que ella era la que nos había entregado pero le decía entender que no que iba a hacer si no tocaba el timbre le volteaban la puerta bueno entonces ahí los vecinos me dicen que debía haber alguien en el departamento porque a veces veían las persianas un poquito más abiertas menos cosas que fabularon pobres ellos que luego creyeron ver porque no había nadie bueno así que con esos datos que me dan volví tenía que levantar el departamento pero un departamento alquilado yo sabía que en casi todos los lugares después iban y levantaban todo lo que tenían y recién fui el 8 de diciembre bueno fui un horror ese día fui con mi hijo con Diego que en ese entonces tendría 18 años a ver 19 años este o 20 años este pero no le dije a dónde iba no le di la dirección porque yo pensé en ese entonces pensaba que a mí quizás no me hicieran nada que raro estaba porque también podía para el pasado pero pensé que si iba un chico era más probable que hicieran algo con él entonces le dije que se quedara en mi departamento hasta que yo resolviera me quedé sola primero fui a una mudadora para preguntar si podrían traerme los muebles si yo encontraba algo porque no sabía qué encontraba yo no tenía llave tampoco nada este entonces da la casualidad a veces las cosas se dan que en frente justo del departamento había una cerrajería entonces la portera fue y contó lo que pasaba y vi la cerrajería que increíble era una llave la llave y con una aguja de coser me abrieron la cerradura yo estaba re nerviosa porque pensé que inclusive a lo mejor había alguien la casa dada vuelta toda toda vuelta por ejemplo tenía un sillón así como este grande dada vuelta así y la parte de abajo la habían roto así y eso me lo había contado la chica para ver si tenían armas porque como era un sillón pesado habrán pensado que tenían algo no tenían nada después todo los cajones de las cómodas todo 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 dada vuelta entonces la portera me di la mudadora me habían dicho si usted antes del mediodía se comunica con nosotros y dice que te hace la mudanza si se la podemos hacer a las 7 de la tarde bueno cuando veo que sí tenía cosas me voy hasta la mudadora que quedaba que son unas cuadras y este yo estaba con el auto ahí y este y cuando venía siento la sirena de la policía en el momento que llego a la casa dije sas pero claro porque a dos cuadras está la policía federal a las dos cuadras que vivían ellos dos o tres cuadras en corriente en corriente sí y mi departamento era San Martín y Entre Ríos que quedaba a 7 cuadras de mi casa y este bueno y la portera pobre me dice ahora después de mediodía este mi hijo viene y la va a ayudar a sacar lámpara sacar todo era levantar una casa en 5 horas 6 horas bueno cuando se enteraron que yo estaba bueno vinieron dos o tres vecinos a averiguar todos decían ah dice que cuando se lo llevaron este dice que le dijo bueno este al turco ya lo agarramos el turco era Alejandro no Pablo Balut que estaba junto con ellos que no vivía con ellos porque dicen que vivía pero no no vivía con ellos iba mucho ahí Pablo Balut dice y Otilio eran cuatro en ese momento en ese momento estaban ellos dos nada más Santiago y Cecilia ahí le dicen que a Pablo Balut ya lo habían levantado unas horas antes y Otilio Pascua que era el otro en ese momento llegaba con una bolsa de papas porque parece que ellos estaban en una quinta no sé ellos no los chicos vivían ahí pero no sé algo en una quinta que no sé tenían verduras o algo así y ahí lo agarraron y Otilio Pascua y Pablo Balut eran compañeros de ellos sí eran primeros compañeros de acá de rugby vos sabés que o ustedes saben que en la Plata Rugby Club hay no sé si son 14 o 17 desaparecidos es un horror todos chicos estudiantes todos chicos deportivos ustedes no sé si habrán leído el libro de ¿cómo se llama? Veiga que habla de los deportistas desaparecidos veiga se llama lo tengo arriba y también hay un libro que se llama Los Canarios vuelan alto porque los canarios le dicen al equipo de rugby escrito por Jorge ay ¿cómo se llama? que horror Cazfaso que era el presidente del club bueno que habla de los chicos también bueno y este chico ellos eran todos compañeros de rugby compañeros también de militancia sí de militancia todos se habían ido a vivir a Mar del Plata todos unos cuantos sí había muchos chicos ahí de ¿cómo se llama? del club muchísimos muchísimos chicos Cordero Revoredo Axat este Mercader bueno qué sé yo bueno este chico Pablo Montequín Montequín también era del mismo grupo bueno la cuestión claro quiere decir que le habían avisado que Pablo esto ¿cómo fue que le avisan a o sea le avisan a Santiago que le habían avisado claro eso se entera todo eso lo sé por la chica esta que fue que no me explico cómo no se la llevaron a la chica a la vecina sí que justo cae en ese momento que es la que nos da los datos así inclusive dice que en el momento que dijo este al turco ya lo le decían al turco al turco ya lo agarramos hace unas horas y en ese momento llegó Pablo y digo Otilio Pascua bueno y este y dice que como llovía cuando se veían a mi nuera le dijo si tenés una campera o un impermeable ponételo porque está lloviendo generoso todavía encima bueno la cuestión levanté el departamento a las 7 cayeron todos estos detalles se los cuenta la vecina que le dijeron en el momento sí todo eso de que se lo llevaban todos esos datos por la vecina que de casualidad estuvo presente ahí y que no me explico cómo no se lo llevaron no me explico no me explico entonces quiere decir que usted vuelve al departamento y ¿qué encuentra ahí en ese momento? ¿encuentra alguna? no, nada nada todo revuelto o sea que le han revuelto el departamento le han revuelto el departamento no sé habrán sacado cosas por ejemplo anillitos o sea cosas así si tenían plata no sé no sé cosas que yo no me por ejemplo sé que algunas cosas una máquina enceradora sé que tenía no estaba pero no sé si la mandaron a arreglar si la apretaron no sé la mayoría de las cosas estaban bueno levanto la casa tengo que ir a la inmobiliaria terminar de pagar todo terminar y recién como a las ocho y media de la noche vuelvo a mi departamento que mi hijo estaba como loco estaba en la esquina desesperado porque él creyó que me habían llevado claro no era en ese entonces no había los telefonitos así que bueno volvimos acá todo un horror todo bueno y la búsqueda la búsqueda por todos lados ¿cómo fue? ¿cómo empezó la búsqueda? bueno lo primero que hicimos había Scorpus que todo contestaba lo mismo después ir al Ministerio del Interior que todos los meses íbamos ir este bueno fui a Mar del Plata fuimos con los Crespo porque los Crespo ella era profesora en mi escuela ¿Crespo eran amigos de Macera? claro era Rodolfo Crespo era el marino amigo de Macera ella la mujer Menena Copelo era profesora en mi escuela y los chicos de ella los tres hijos de ella coincidían en las edades con tres de mis hijos este bueno fuimos con los Crespo hasta Paraná los Crespo habían desaparecido no en otro episodio la hija y el yerno en diciembre el 6 de diciembre de ese mismo año 77 que ese día desaparecieron muchísimos y el otro el hijo Rofi desapareció el 25 de febrero que también fue otro día que desaparecieron bastantes chicos el chico de Polola que era de acá también en ese mismo momento que si que ahí empieza la búsqueda juntos con los Crespo inclusive fuimos a Paraná a verlo a Monseñor Tortolo este yo creo que que ilusiones primero habíamos ido a verlo a este hay como se llama el que estaba en la iglesia este la Maris que era de la Armada este en Mar del Plata no en Mar del Plata acá en Buenos Aires este ay no me acuerdo este cura siniestro me voy a acordar después en la Laguna con el nombre este y que realmente uno ingenua iba y lo único que hacía era aportarles datos porque preguntaban a qué escuela iba qué cosa haciéndose los bonitos que iban a averiguar cuántos hermanos tenían qué estudiaban todo todo que después se comprobó que tenían todas las fichitas hechas ¿ustedes hicieron a la iglesia? porque bueno eran católicos este yo era católica pero este católico soy católica pero no militante así todo el tiempo cada vez después me alejé muchísimo tiempo de la iglesia muchísimo tiempo cuando vi cómo fue la iglesia acá por ejemplo con Monseñor Plaza que yo iba a misa y cuando pedían por Antonio José y yo sentí un odio que si yo digo no puedo venir a la misa sentí este odio cuando nombran a este cura que fue un degenerado porque otra cosa no fue como fueron muchísimos porque yo siempre pienso si la iglesia se hubiera comportado de otra forma qué distintas hubieran sido las cosas quizás porque la verdad que en ese momento dónde estaban las instituciones dónde estaba la iglesia dónde estaban los amigos dónde estaban todos nadie gracias a Dios este que se forma enseguida el grupo de madres de Plaza de Mayo eso fue lo que realmente nos mantuvo unidas y que nos dio este ganas de luchar porque independientemente hubiera sido mucho peor la lucha este yo realmente empiezo me uno a madres al principio del 78 porque al principio bueno al principio era fin era octubre del 77 después noviembre diciembre era la época de locura de colegio que yo a veces pienso si tuviera que volver a vivir esa época no sé pienso que no hubiera podido y sin embargo uno saca fuerzas de donde yo estaba separada de mi marido también así que la lucha fue una lucha a pulmón contenida con el grupo de compañeras al principio este yo en febrero del año 78 empiezo a unirme a madres ¿Cómo haces el primer contacto con las madres? Bueno la verdad que antes de que a mí me pasara me pasó con alumnos de la escuela en la noche de los lápices llevan chicos de mi escuela este siempre me conmovió muchísimo todo lo que pasaba aunque no me como dicen mucho por suerte a mí no me tocó no me tocó no me había tocado directamente en mis hijos o los más cercanos pero el hecho de que desaparecieran chicos si fuera uno dos o tres era monstruoso me acuerdo cuando desapareció el primer alumno que me entero que es el chico de Treviño Víctor Treviño que está desaparecido nunca más apareció que me acuerdo que la madre llegó desesperada al colegio a la mañana a decir que no había llegado que se lo habían llevado y todo y fui con ella a la vuelta del colegio de donde queda la la policía regional ahí en 12 60 61 hablamos con el comisario todavía encima ingenio pensando que era algo así que pasaba que los habían detenido y que al día siguiente al rato salían ay no quédense tranquilos no pasa nada no esto y lo otro qué sé yo cuánto y pasó lo que pasó después con la noche de los lápices también desaparecieron yo al mismo tiempo también era profesor de Bellas Artes y ahí estaban este Claudia Falcone el chico de Hacha en mi escuela estaba por los días este chico de Treviño después este otra alumna este Alicia Carminati que también desaparece porque desaparecen muchos el día 16 de septiembre en la noche de los lápices pero también desaparecen el 21 de septiembre a los pocos días ahí desaparece otra alumna Alicia Carminati buscando al hermano se llevan a ella y al padre y ella a ella se lo llevan el 21 de septiembre y la sueltan el día de las inocentes el 28 de diciembre que ella dice que uno de los guardias que era bastante bueno entre comillas pero más humano que no las torturaban ni nada le avisan que esa noche la sueltan y ella se cree que es una cachada por el día de los inocentes y si la soltaron a ella y al padre las dejaron ahí en la plaza Belgrano y este y al día siguiente me acuerdo era un día de diciembre que eran días de exámenes en el colegio no había pasado lo de mi hijo era el año anterior aparece sube las escaleras como loca se abraza porque tenía muy buena yo era profesora además de ella y tenía muy buena relación porque ese año había muerto la madre y ella me había pedido permiso para salir más temprano porque la madre estaba muy mal para cuidarla y siempre se acercó mucho a mí y yo la protegí bastante entonces lo primero que se le ocurrió era venir a contarme y ella me cuenta ahí me cuenta todo que no sabía dónde había estado que ella sentía la voz del padre en una pared así estuvo tres meses desaparecida y entonces me cuenta que ahí había tenido familia una chica que es la nuera de Leogando y me cuenta que había nacido el nene y que le habían puesto la mamá le había puesto de nombre Martín y que como se llama le habían hecho firmar una carta donde se lo recomendaba a la abuela o sea a Delia para que la tuviera hasta que ella saliera eso es lo que hacían ellos entonces yo enseguida la llamo no a Delia porque Delia en ese entonces estaba viviendo no me acuerdo no era en Buenos Aires pero por ahí por Gran Buenos Aires ¿Usted cree? Vaya Estermilio Vaya Estermilio Vaya Estermilio le hablo a Pina ahogando la cuñada que también tiene el hijo desaparecido ellos murieron el matrimonio ahogando murió entonces Pina ahogando viene volando al colegio estaba Alicia Carminati todavía y le cuenta todo y bueno ahí entonces le avisamos a Delia saben que había nacido un varón y qué sé yo y siguen buscándolo y este y él sabe dónde está pobre quiere decir que digamos usted se acerca a Madre contaba recién que en esa época digamos ya tenía conocimientos de las cosas que estaban pasando cuando pasa lo de su hijo se acerca a Madre de Plaza de Marta bueno en realidad vienen a verme Marta Algonada y Pina ahogando las dos y entonces me cuentan ah no porque yo en ese momento también aparte de todos estos problemas tenía problemas con mi hijo mayor que a raíz del accidente bueno lo habían tenido que operar después bueno toda una serie de cosas que todavía encima me complicaban más todo lo que tenía que hacer bueno cuando vienen ellas empiezo a ir y fue mi solución todos los días a las salíamos a las dos de la tarde de acá o a la una y media nos íbamos en tren en ese entonces íbamos a la plaza la marcha duraba de tres y media a cuatro nada más pero después nos reuníamos para a ver qué podíamos hacer qué había hecho otra qué pero todos los días que nos reuníamos eran más madres que aparecían todos los días porque cada jueves aparecía alguien más bueno yo para esto aunque no había participado en madres ya antes había colaborado con ellas también a raíz de los chicos estos que habían desaparecido de la escuela bueno empezamos a ir todos los jueves nos reuníamos acá en distintos lugares en ese entonces EBE fue muy fundamental en los comienzos era tenía era espíritu así avasallante como se demostró después ella tenía dos hijos desaparecidos y la nuera yo por ejemplo a Azucena Villaflor no la conocí porque eso pasó en diciembre un mes y medio antes de que yo empezara este a Astiz sí lo conocí este bueno a veces pienso que nosotros no calculábamos el peligro que corríamos yendo a la plaza todos los jueves porque realmente el enemigo estaba ahí enfrente bien enfrente ¿cómo lo conoce Astiz en ese momento? no yo no sabía que era Astiz era de cada de la Tastiz también vivía ahí yo la conocía la hermana vivía en diagonal 73 pero él cuando soltero vivía en diagonal 73 ay no estoy diciendo un disparate este no estoy diciendo un disparate porque era muy amigo de Wolf que ese sí que era Marino que era este vivía ahí en diagonal 73 porque yo un día después en Pina Mar lo vi también ya después después que había pasado todo y todo y estaba con esta de Wolf que por eso la asocié que vivía en diagonal 73 no sé si vivía en La Plata este bueno este no me contaba cuando lo conoció que no sabía que era Astiz obviamente no nadie todo el mundo creía que era un pobre hermano desaparecido porque él se hizo pasar como niño de apellido y diciendo que tenía hermano desaparecido y todavía Azucena me cuenta que le dice no no vengas con nosotras porque te complicas la vida a lo mejor es por estar con nosotras este te llevan a vos mira vos la llevaron a ella y y él es monstruoso cuando veo ese documental que ay lo digo es increíble es increíble es increíble bueno bueno después este seguimos este cómo cómo era la búsqueda en ese momento que recuerdo se la presentaban a un escorpus presentaban a un escorpus y vamos fuimos ah bueno a Graceli se llamaba el cura de la iglesia Estela Maris en ese momento me acordé Graceli porque a veces se me hace laguna de nombres yo creo que instintivamente trato de borrar los nombres de esas figuras tenebrosas si confiaban en la iglesia sí claro una respuesta porque pedieron ayuda porque por eso digo que gracias a madres a que nos reunimos por ejemplo yo hice una amistad tan tan sólida con muchas de las madres por ejemplo con Marta Alconada que yo la conocía pero no éramos amigas y nos hicimos tan íntimas amigas que sentí horrores cuando murió de vernos casi todos los días y pues qué sé yo llegó un momento que uno se refugiaba en las que pensaban y hablaban el mismo idioma porque desgraciadamente en el grupo social nuestro o en el mío en particular yo no sé si por miedo por indiferencia o qué muchos me dicen después ay porque no te preguntaba o no esto porque por no mortificar eso no mortificar porque me mortifica mucho más una amiga que en ese momento no la sentí solidaria yo no digo que fueran a la plaza porque corrían peligro y no eran muchas las que tenían ganas de exponerse pero yo pienso ¿ustedes se sentían perseguidas? y sí más allá del episodio este de Astiz no pero por ejemplo varias veces nos corrían con caballos en la plaza después yo por ejemplo conocía el marido de una amiga mía hermana de una amiga mía que era militar un día lo veía ahí dando vueltos por ahí sí no eran bobitos sino bien que miraban y controlaban quizás no nos imaginamos tanto tanto horror porque inclusive cuando desaparece Azucene el grupo que desaparece en ese momento nadie pensó que las iban a matar nosotros pensábamos por intimidarlas a tal punto que aún cuando estaban en las postremerías después de de la derrota de Malvinas y demás que uno a veces decía gracias a Dios que pasó lo que pasó desgraciadamente les costó la vida a muchos chicos pero si realmente no hubiera pasado y hubieran ganado hubiéramos tenido militares hasta el día de la fecha sí porque ellos ahí fue cuando se derrumbaron pero tenían un poder en ese momento nosotros me acuerdo cuando estaba por subir a Alfonsín que pensamos bueno todos nos vamos a tener suerte pero cuántas va a haber que van a aparecer porque pensábamos que iban a aparecer porque siempre les decían no los tienen que ellos decían reeducándolos pero nunca pensábamos que iban a matar cuando empezaron a aparecer cadáveres en el río y muchos decían deben ser los desaparecidos nosotros teníamos dudas pero no cabía en la cabeza nuestra semejante monstruosidad y sin embargo las cosas eran así así por ejemplo los chicos de Zulema Peña que ustedes fueron a hablar los dos chicos los dos si no eran chicos ellos eran más grandes que los grupos generales pero los dos les entregaron después los cadáveres habían sido encontrados en las costas de Verónica bueno fuimos al regimiento siete bueno yo digo al ministerio del interior todo el tiempo cuando fue el mundial que ahí fue yo creo cuando más mataron me acuerdo que justo estábamos haciendo una presentación en el ministerio del interior y pasaban todos con las banderas una agravía bárbara con el mundial y nosotros estábamos tan tristes en ese era el año 78 y me acuerdo que ahí en esa en esa oportunidad habían venido de Europa de todas partes periodistas y la mayoría de los periodistas iban a la plaza los jueves para enterarse de lo que estaba pasando y en uno de esos días Marta Alconada la amiga mía esta que yo estaba con ella en ese momento y se acercan de un periódico francés y ellos empiezan a preguntar y ustedes la habrán visto una mujer que la pasan siempre que dice que ayuden nos ayuden por favor ayuden ella era Marta Alconada queremos saber si viven si están porque yo lo estoy contando ahora y pienso nadie pero nadie nadie se puede imaginar lo que significa para una madre por ejemplo estar 35 años sin saber qué pasó porque por ejemplo en el caso de Santiago yo tengo la única noticia que tengo que lo vieron en la Paz Naval de Mar del Plata fue a raíz de un informe que Sid de la Paz y González publican hace años en Europa para entregar en Amnesty donde dicen que a Santiago lo vieron ahí y después cuando hace dos años o tres años hubo un acto en la Paz Naval de Mar del Plata que pusieron las plaquetas ahí ahí figura el nombre pero yo no tuve la suerte de haber encontrado nadie que me diga que lo vio y esto que se entera usted se entera muchos años después no 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 me entero bastante rápido me entero cuando llega a Poder Nuestro una copia de la denuncia que hacen Sid de la Paz González que ellos estuvieron desaparecidos pero ellos colaboraron después con ellos yo también ustedes dirán que casualidad todas un hermano de este chico de Sid de la Paz está casado con mi sobrina que es un amor el chico y el hermano y este chico Horacio que falleció y después no volvió y todo yo no lo justifico pero tampoco a veces pienso yo no sé si no habrán tenido una carga tremenda ellos también vaya a saber que como los obligaron a delatar no lo justifico la delación es espantosa pero yo no sé hasta donde el ser humano soporta la tortura desgraciadamente bueno ellos el informe de ellos fue el único ah y este Autilio Pascua este un día al poco tiempo no este la hermana de Valud que tenían el padre de Valud tenía un negocio acá en la calle 50 7 y 8 un men se llamaba de artículos de hombre este que toda la juventud en ese entonces los chicos iban a comprar ahí este y la hermana un día salía del negocio cruzaba la calle ahí 50 y en ese momento pasaba un auto que parece que era de la policía y para ellos en el momento que pasa el auto y lo llevaban a Notilio Pascua ahí y lo traían a una oficina que después yo me entero era el juicio no me acuerdo el juicio a quién porque yo siempre fui a los juicios acá al juicio por la verdad este cuando todavía existía la ley de obediencia de vida y punto final y no se podían juzgar pero este bueno y ahí en uno cuando juzgan el Chico Lazz este ahí una chica de Luizoni este que declara este ella dice que nos trae Notilio Pascua a una oficina de la Galería Williams para que para decir que ahí estaba trabajando un este como se llama estrogando también pero que no este estrogando y este y dice que le preguntan si ella también y Notilio Pascua dijo no ella no pero después aparece el cadáver de Notilio en el río al poco tiempo ahí uno de los primeros que aparece en el río ah no que decía que la llegada de Alfonsín para nosotros era tocar el cielo con las manos porque nos parecía que se yo que íbamos a tener alguna respuesta que iban a aparecer los van a soltar y que se yo nada no pasó nada al mes dos meses de que no pasara nada las ilusiones se fueron diluyendo después el juicio a las juntas que en realidad fue el primer juicio que se hace a las juntas inédito no solamente acá en otros lugares también y que se yo también nos sentimos que se yo apoyadas por lo menos y demás Alfonsín nunca nos resolvió nunca estuvimos con él así la cuestión cuando se los juzga la condena verlos en el panquillo los acusados la condena era cachada estaban presos acá en Magdalena Macera haciendo un asado al día de su cumpleaños jugando al tenis Macera en Buenos Aires compróse unos anteojos las mujeres alquilaban casas en frente entonces esa prisión era chiste y qué decir cuando las leyes de obediencia dividen punto final eso fue el acaboso porque al fin y al cabo se limitaban al juzgamiento de esos nada más de las cabezas después por entendiendo obediencia debida acatar las órdenes que habían dado cuando lógicamente órdenes como matar torturar tirar del avión no son para acatarlas y después que vamos así cuando el indulto de Menem que enseguida les dio el indulto y todos salieron me pasó una vez que yo fui a Buenos Aires y mi hermana vive en Buenos Aires y este y fui a misa a una iglesia una capilla que queda a la vuelta de la Casa Bella ahí en Arroyo frente a la embajada norteamericana cuando le pusieron la bomba que había enfrente una escuela que decían una escuela con una capilla voy a la capilla un domingo y llego antes y está sentada ahí a los dos segundos me veo un matrimonio que viene se sienta delante mío Videla y la mujer Videla con el libro de misa después de todas las cosas que habían pasado bueno me levanté volando dije no puede estar así pero pero fue una cosa que me salió así del alma pero ¿cómo voy a no puedo estar en una misa detrás de un asesino? y me di fue de vuelta y me fui y me miró así con una cara así impávida un horror ahora lo veía el otro día en la foto ahí en televisión se quedaba dormido no sé si se quedaba dormido porque estaba medio gagá o como indiferente como decir que me importa lo que digan ¿cuál es la reacción que usted ve? bueno un poco nos contó de la gente en aquel momento y ahora en relación a a a a a a a a te digo en aquella época una desolación una indiferencia total nadie ya bueno viste por algo habrán hecho en algo andarían este todas esas cosas que circulaban después cuando empiezan a decir este están o si están en Europa están viviendo a tal punto que llegaron a decir que mi hijo estaba en España pero fue increíble y gente amiga mía eso es lo que más me fastidió un día viene mi hija y me dice vos sabés que fulano de tal este me contó que le habían dicho que Santiago estaba en España y que este y que ah no primero primero en México y que dice que había visto la fotografía y dijo pero seguro y dijo si como no lo voy a decir si es medio pariente mío no podía creerlo pero como lo había hecho el hijo y era que era compañero de mi hijo y no era muy de creer muchas cosas no me callé pero después a los pocos días este vamos a era un día que vino Videla a a la Plaza Moreno y este y nosotros fuimos ese día este para a ver para eso que sería año 78 78 y este y entonces este una de las madres me dice vos sabés que ayer estuve con fulana y me dijo este me dijo que dice que dice vos Irina dice este va con ustedes a la plaza pero el hijo de ella está en España y le manda le mandó dinero con fulanito y fulanito entonces ella dijo no hace años que estamos luchando y y sé que no si fuera así no iba a ir a toda a la plaza y iba a estar y entonces me avisa ah no y era la madre de este muchacho que había dicho que estaba en primer en México ahora está en España entonces digo pero ¿cómo es posible? que si yo no puede decir que dice ah no dice este y sí que fulanito y fulanito este le llevaron dinero que fueron a Europa le llevaron dinero a él y me da los dos nombres uno de ellos era Tonelli y otro Campodónico entonces bueno no puede ser y entonces ellos habían ido a vivir a Buenos Aires y este pero él venía todos los dos veces a la semana a La Plata entonces pienso hay un día pensando pensando de dónde sacaban semejante cosa además qué ganas de decir cosas en lugar de apoyar y ayudar no diciendo como decían todos que estaban paseando vivitos y goleando y entonces pienso ay no digo lo que debe pasar no Tonelli no garganta lo que debe haber pasado Santiago Tonelli era un chico de acá de La Plata que fueron a la casa que el padre en ese entonces era miembro de la corte y sin embargo fueron y y él se escapó se fue y y uno de los que había ido era tío de él y dije debe ser Santiago Tonelli entonces ahí pensé claro le dijeron Santiago como si Santiago fuera un nombre dificilísimo como es el mío por ejemplo que hay únicamente pero con los 40.000 y así y eso era el apoyo de la gente amiga o decir cosas que no tenían sentido no sentirme sentirnos acompañadas muy pocas desgraciadamente por ejemplo en el caso de Marta Cronada hasta con las hermanas con grandes distanciamientos por este yo no tuve problemas con mis hermanas pero tampoco tuve apoyo este y qué sé yo y bueno las instituciones los jueces eran todos casi todos puestos por el proceso así que llegaban a manos de ellos un este había cuerpos y siempre era la misma contestación la iglesia nada de nada en lugar de de ayudarnos como le digo a Graceli que copiaba todo yo también fui a ver el cura de de Mar del Plata no hizo nada absolutamente nada bueno cuando fuimos porque en la iglesia sacando el monseñor Argeleri que lo matan Jaime de Nevares este ¿cómo se llama? el de Quilmes no, no Nevares no Nevares era el sur este ¿cómo se llama el padre? este siempre siempre me me olvido del nombre y es un nombre que le recanto el manejo bueno que estaba en la iglesia de la catedral de Quilmes ese sí nos ayudó muchísimo permitió que hiciéramos reuniones ahí hicimos este jornadas de quedarnos toda la noche ahí pero lo demás nadie 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 pero no pero tampoco él iba a todas las playas a todas las veces a la plaza pero iba como apoyándonos a nosotros pero no no tenía poder para conseguir algo sí sí él siempre iba a la playa y ahora qué cómo 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 evaluar bueno cuando claro bueno cuando nadie imaginaría nadie ni la más ilusa imaginó que después de 35 años íbamos a estar consiguiendo cosas y que la lucha sigue acá realmente el apoyo que nosotros hemos recibido tanto de Néstor Kirchner como de Cristina ha sido increíble en todo sentido él fue el primero que quiso vernos fuimos a mí me emocionó muchísimo el día que el primer día que lo vimos y estuvimos con él mejor dicho este fue la Casa de Gobierno en ese momento de La Plata habíamos ido a a una no me acuerdo cuál de ellos era y de La Plata estábamos Amelita Reboredo y yo y pudimos y Adelina y pudimos fuimos las únicas que entramos de La Plata en ese momento y después hubo una reunión para las de La Plata nada más que ahí fuimos todas también este con un cariño el primer día que ese primer día que estuvimos cuando él apareció que apareció un poquito más tarde y nos mandó a avisar porque él había ido en helicóptero no sé a qué lugar creo que a Junín y avisó que llegaba un poquito más tarde cuando abrió la puerta y entró así con las manos así este alto grande imponente él pero tan cariñoso tan este como si fuera realmente un hijo nuestro en la forma que nos habló y demás y después esa segunda vez cuando nos reunió a todas este también un cariño cuando la conoció a Marta que dijo se iban presentando este yo ya lo conocía y que fue increíble además una memoria y mi hija estaba viviendo en Estados Unidos en ese momento que subí al Kirchner y este y un día este estaba viviendo en este porque me iba a hacer un máster en arquitectura y estaba en la universidad de Berkeley y estaba dando clases también ahí en Berkeley y este un día yo leo en el diario que Cristina cuando no era presidente iba a dar una charla justamente en la universidad y esa mañana habló con mi hija digo ay mirá digo Cristina aquí va a hablar este hoy en la facultad sí se me mandaron una invitación quién sabe si se les interesa mucho acá en la universidad y a la noche me llama ay estuvo bárbaro estaba lleno un interés bárbaro estaba lleno después dice había un ágape y este como yo era argentina me habían invitado también ahí este bueno entonces la saludé y le dije bueno mi madre la conoció usted porque este yo tengo un hermano madre es madre parece de mayo dice ¿cómo se llamás? ¿cómo te llamás? y le dice Julia Sancho Viemonte y le dice ¿qué sos del chueco? este porque eran amigos eran de la misma edad y entonces le dice la hermana ay no te puedo creer que era una hermana tenía mucha diferencia con mi hija a mi hijo le decían chueco porque era bastante chueco y entonces este bueno ahí conversa así este bueno lindo muy bueno todo bien cuando yo voy ese día que que vamos que nos reúne a todas las de la plata este cuando me ve a mí me dice ¿sabés que Cristina estuvo con tu hija en allá? así que le había contado y todo así bueno bueno y cuando la saluda a Marta y Marta dice Marta Alconada y dice la mamá es de Dominguito porque también lo conocí el abrazo así pero viste esos abrazos que te comunican algo que no lo sentí con nadie con otro este y bueno y ahora cuando muere Kirchner unos días antes unos días antes cuatro días antes el sábado anterior había un acto en Chivilcoy que se celebraba los 156 años de la fundación de Chivilcoy como Adelina es de Chivilcoy la habían invitado y entonces Adelina me dice vamos juntas al acto bueno fuimos y este y cuando bueno fuimos compañeros por supuesto y cuando suben al escenario Cristina y Néstor y qué sé yo mira así y Cristina me ve y me hace así como diciendo te estoy viendo y le dice a él y él me mira así y me hace así como diciendo qué sé yo y cuando termina el acto bueno no se le da duda y me dice Cristina ay mira no sabés la emoción cuando te vi dice vos sabés lo que me pasó dice esta mañana anoche dice bueno mejor dicho esta mañana porque ya había empezado el día dice estábamos viendo un libro que me entregaron esa noche esa tarde una hija de desaparecidos me entregó el libro Huellas que es un libro que editó la universidad ¿ustedes lo vieron? sí bueno dice y entonces estuve viendo las semblanzas de los chicos y lo primero que hice es ver si estaba en Santiago la leí qué linda está qué sé yo bueno esas cosas así qué casualidad y te vengo a encontrar acá que no me imaginé bueno y él me dice lo mismo así de todo fue una despedida así linda estaban tan contentos tan felices que cuando bueno eso pasó un sábado el día que muere que fue miércoles el 27 yo estaba hablando por teléfono y escucho que dice no sé qué cosa no estaba escuchando bien algo del hospital del Calafate y dijo la habrán internado a Cristina porque viste que estaba enferma esos días ella pero no presté atención después voy para arriba y tenía la radio prendida y escucho como se llama Víctor Hugo Morales dice bueno tengo que dar una noticia que hace unos minutos ya se sabía dice pero no quería darla hasta no confirmarlo acaba de fallecer Néstor Kirchner no sabés lo que significó para mí aunque me impactó más de que si hubiera sido un no te digo un hijo pero un allegado muy allegado porque realmente y mirá ah espérate y ese día ese día que te digo que lo había visto allá en Chivilcoy a la tarde a la noche yo había ido a escuchar a mi nieto que tiene un conjunto y estamos ahí en el viéndolo y Diego el padre habla con con mi otro hijo con Carloncho dice ¿por qué no te venís que estaba pero mi hijo estaba enfermo yo dice decir a mamá que cuando venga tengo una sorpresa para ella y entonces ¿qué sorpresa? dice no sé me dijo una sorpresa no sé qué sorpresa será y cuando venga me dice mirá me muestra un papel él había estado viendo él está en la comisión de la memoria y quería ver no sé qué cosa y puso Sánchez Viamonte y no sé cómo apareció Cristina un Twitter de Cristina y entonces ponía dice hoy día tanto no me acuerdo qué día era sí veintitanto veinticuatro creo que no sé estuve en Chivilcoy la ciudad fundada por Sarmiento ¿sabían? dice estuve primero en un molino harinero que inauguraban una planta que bueno trabajo para más gente después la plaza estaba lindísima con parsas murgas alegría el acto comenzó dice y mirá vos dice mira así un pañuelo blanco la mamá de Santiago Sánchez Viamonte dice qué alegría que se yo dice había estado leyendo justo esa mañana lo mismo dice a ver si había algo de Santiago y leí la semblanza que se dio y justo la vi a la madre ese día viste que a veces pasa cosas buenas así que tenía una relación y tengo con ella una relación linda también este bueno y gracias a ellos seguimos luchando por suerte se consiguió la derogación de las leyes del punto final de la evidencia de vida pudieron ser juzgados y encarcelados semejantes figuritas como Von Berni de Chocolat los juicios fueron de terror cuando vos escuchabas las cosas que contaban los los testigos y los veías tanto a Chocolat como a Von Berni entrar con un este rosario blanco a las audiencias de terror eso era la iglesia y sigue porque ahí está el día el último día cuando habló Von Berni era un loco era un demente la cara mefistófe les parecía todo era un y bueno y el otro también dejo de estar arrepentido nada al contrario es un espanto y que estarán preparados y que estarán haciendo ahí en donde están en ¿cómo se llama? en Marcos Paz como para terminar con la entrevista siempre hacemos hacemos a todas las madres digamos más que pregunta es que ustedes puedan decir lo que ustedes quieran a próximas generaciones que puedan llegar a la por suerte el grupito de madres con lo menos tres o cuatro de acá siempre nos convocan para el 24 de marzo o para el día de los lápices y demás para dar charlas en los colegios hemos ido al nacional a bellas artes no a bellas artes no a la nexa a la escuela donde yo era directora hemos ido bueno ahora la vez pasada hace unos años allá al dorado ahora justamente me hablaron ayer para que vaya la semana del 24 otra vez al dorado a la universidad a la facultad de ciencias forestales este después qué sé yo cuánto acto hay este tenemos en la salita que que tenemos el pasaje dardo rocha ay sí la dorado rocha este ahí este una sala de las madres donde están las fotografías de todos los chicos que es increíble ver dos paredes tapizadas de fotos este bueno seguimos en la lucha ¿qué les diría? a futuras generaciones que quizás no han vivido la época de la dictadura que quizás conozcan ay que lo que más les diría que se interesen por la política que aunque no hagan política que se interesen por lo que pasa que se interesen por conocer qué es lo que pasó para que nunca vuelva a pasar que tomen conciencia de ciudadanos este que cuando voten piensen que votan a que votan que se convenzan que los golpes de estado nunca más por suerte es la primera vez desde que existe gobierno de gobiernos democráticos que pasamos tantos años en un golpe de estado pues estábamos acostumbrados y empezamos por el 30 en el 30 en el 43 otro golpe en el en el 55 después en el 62 el 66 después bueno y el último era cada 8 10 años un golpe y este del 76 que que fue el más sangriento y más realmente las cosas que han hecho es increíble y conocer que por y pensar que por más gobierno que no nos guste que disentamos que hay que tener hay que saber respetar los tiempos nunca un golpe porque yo me acuerdo cuando por ejemplo la destituyen Isabel que fue cuando el golpe del 76 faltan pocos meses para las elecciones así que si bien es cierto que era un gobierno que se caía a pedazos pero faltaba poco para elegir y que una vez que se elige un gobierno pongamos la mejor voluntad para que las cosas se acaben bien que haya un disenso que se pueda confrontar ideas que el que pierde el partido que pierde trate de colaborar poner su granito de arena y no estar todo el día pensando a ver que se puede criticar o que piedras en el camino se le puede poner y que me parece muy bien que esté incluido en los currículas de las escuelas secundarias lo que fue el genocidio este verdadero genocidio para el que nunca más y que entiendan que dejen actuar a la justicia porque siempre pensamos las madres que nunca nunca ninguna madre ni padre tampoco ha hecho justicia por cuenta propia que en muchos casos ha sabido quien fue el que mató a su hijo y que sin embargo lo único que uno ha pedido justicia y castigo no venganza no venganza castigo que se juzgue y el que realmente porque eso es lo que siempre nosotros dijimos como no se les dio a los chicos la oportunidad de una defensa si se los acusaba de algo que se dijera de que se los acusaba que se les diera derecho a la defensa como se les da a los asesinos estos que si no tienen un abogado particular que lo tienen todavía encima el estado les proporciona una defensa de oficio para que tengan la posibilidad que da la constitución de defenderse y a ellos no solamente no se les dio una defensa sino que no se los dejó ni siquiera decir que era lo que habían hecho y siempre se hicimos lo mismo si hubieran sido que mató gente mataron gente que torturaron que secuestraron bueno que se los condene y si era necesario la pena de muerte que yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte pero que firmaran ellos y se hicieran responsables porque todas las muertes eran según ellos en enfrentamientos salían los diarios se enfrentaron con la policía y murieron pero siempre morían los de este lado los otros no acá en La Plata fue un horror y la cantidad de NN que han sido enterrados y acá nadie el intendente que tenía el control del cementerio que les pertenece no sabían nada son tan responsables como fueron los médicos que firmaron certificados médicos de policía ahora juzgaron a unos cuantos de la unidad 9 que todos eran santitos también y la cantidad de abogados defensores que tuvieron no un horror yo tengo una pregunta usted decía cuando empezaron las búsquedas golpeando puertas cierta ingenuidad de parte de ustedes porque se fueron haciendo yo quería saber ¿cómo explicaría la fortaleza de las madres? ¿cómo explicaría usted que la bueno primero toda madre hace cosas que llegado al momento las hace por ejemplo en mi caso anteriormente mi hijo mayor dos años dos años dos meses y medio inconsciente si a mí me hubieran dicho tenés que soportar eso hubiera dicho no no puedo me muero el día anterior el día siguiente sin embargo no sé dónde saqué fuerzas las afronté si a mí me hubieran dicho desapareció dos días tres días yo creo me enloquezco como piensa no sé cómo no nos enloquecimos las ganas de buscar las ganas de luchar las ganas de hacer algo por eso digo que fue fundamental agruparnos eso nos dio fuerzas nos sentimos contenidas hablábamos el idioma nuestro teníamos las mismas inquietudes todo era porque con el resto de las personas ni hablábamos ni tocábamos el tema es triste decirlo pero es así yo tuve la suerte de que mi madre vivía conmigo y pobre ella justamente el día que tuvo un derrame cerebral ese día que estaba bárbara estaba bárbara mucho mejor de lo que estoy yo ahora ese día me acuerdo que baja y me dice ay acabo de sentir a Magdalena que siempre la escuchaba dice ay yo pienso que a Santiago no lo voy a volver a ver más digo ¿por qué decís eso mamá? dice no porque yo dice no digo no seguro que sí no puede estar muerto qué sé yo qué sé yo cuánto y a las dos horas tuve ese derrame cerebral por lo que había escuchado de Magdalena no sé si eso tuvo algo que ver si le subió la presión por eso qué sé yo pero además no solamente destruyó toda la alegría de un grupo familiar porque fue distinta por ejemplo mi hija cuando desaparece mi hijo tenía siete años fue muy distinta la niñez que tuvo ella con la que tuvieron mis otros hijos porque una lucha constante siempre hablando del mismo tema todo él giraba todo siempre alrededor del mismo además estábamos con las chiquitas que las nenas vivían con mi consuegra pero los viernes la tarde cuando salía del colegio las tenía el viernes hoy y domingo en casa además veraneamos juntas además las llevaba todos los días al colegio un contacto permanente con las chicas con las chicas que gracias a eso estuvieron contenidas y por suerte por suerte digo tanto una como la otra las dos en la división de ellas tuvieron compañeritas con hijos desaparecidos por ejemplo Selena con el nieto de Susana Scala y Verónica con la chica de Lucía García que ella es periodista también y trabaja con madres con EVE en Buenos Aires en las siguientes generaciones también hubo claro que a los chicos les vino muy bien después cuando en el año 86 no 86 en el año 94 que por primera vez se reúnen los chicos en 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 la facultad de arquitectura y ahí por primera vez los hijos de desaparecidos y ahí empiezan a formar hijos y después este ahí es que por primera vez se reúnen y se convocan y que al año siguiente se hace un concurso para hacer un monumento por los desaparecidos en la facultad que está buenísimo que no es una placa ni nada no es una columna ni nada sino es este no sé si ustedes la vieran en la arquitectura en la arquitectura es el círculo así ahí está el árbol que significa la vida y en todo ese ese círculo así tipo caracol está atravesándolo como que fuera banco que uno se presentara para meditar hablar hay los nombres de todos que son en ese momento eran 101 alumnos desaparecidos de arquitectura y yo quería preguntar ya yo para terminar volviendo un poco a esto del grupo familiar por ahí no hablamos de Santiago y generalmente en la familia siempre hay alguna anécdota que pinta a cada uno de una manera ¿recuerda alguna anécdota de Santiago? ¿anécdota? sí o alguna no sé algún detalle cotidiano que fuera que pueda ayudar a describirlo en su esencia no sé recién nos contaba que juega al rugby ¿no? sí era muy sociable tenía muchísimos amigos este era muy compañero de sus hermanos no sé que se casó muy joven este ¿él se casó a los 22? y sí se casó en el año 74 22 él nació en los 52 72 años tenía este ¿hablaban de política con él? usted tenía yo no sabía que estaba en esa agrupación en ese entonces este sí hablábamos este bueno yo siempre de toda la vida de la facultad y todo si bien es cierto que en ese entonces no participé pero siempre estuve del lado de la izquierda este y los chicos también y todos y por suerte todos este comparten las mismas ideas ¿te quedó algo? no 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 sé quería agregar algo que no hayamos tocado no sé nada de qué por ejemplo no me acuerdo no sé en ese momento no no sé si tengo ganas de decir algo no eso que les dije al final que es lo que quiero para y pensar que qué sé yo que que esto esta triste realidad que pasó porque fue una verdadera cacería de brujas como digo siempre porque no solamente ellos dicen que lo hacían para salvar la patria de los marxistas comunistas etcétera etcétera pero ellos salvar significaba robarle las cosas porque no solamente se contentaban por llevarlos matarlos torturarlos matarlos todo lo que hicieron sino sacarle cosas y tenían a nombre de ellos propiedades hacer falsificar documentación para quedarse con todo y quedarse con lo más preciado que eran los nietos que sigamos todavía luchando y por suerte se han encontrado ciento y pico de chicos pero faltan como cuatrocientos todavía y que sigamos todavía con los chicos de noble que hoy escuché que mañana creo que hay que sigamos todavía diez años más de diez años con el mismo problema de si sacan la sangre no sacan la sangre después se la sacan todavía encima para tomar el pelo y pasar lo que pasó y que todavía haya gente que siga diciendo bueno que los dejen no los torturen a los pobrecitos chicos nadie los tortura porque a los chicos grandes en este momento nadie va a disponer nada de ellos ellos van a resolver lo que quieren hacer si se quieren quedar con los padres que los se los llevaron que se queden pero que sepan el origen y que las abuelas sepan qué pasó con su nieto yo tuve la suerte pero providencial de traerme esas chiquitas ese día si yo no las busco eran dos divinas porque eran dos divinas en ese momento habían sido regaladitas así ahí tengo la foto de las dos de ellas bueno ahora sí sí lo hacemos pensábamos incluso si tenía foto por ahí de Santiago no sé esto a ver si tú va a correr un cachito que te refleja Gracias. 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 tenga alguna noticia ya no sé